Julián Denaro, en la mañana de Juan Domingo, bienvenido nuestro economista de cabecera. A este lo conozco. Buenos días Martín, buenos días amigos, compañeros, ¿cómo están? Bueno, este jingle que escuchamos recién, bueno, está casi como presentando justo lo que tenía preparado, ¿no? Que es la evolución de los salarios reales en los últimos nueve años. Y un poco para contestar a esto que los enunciados del gobierno repiten, que el problema argentino son los últimos cien años, ochenta años, o no sé cuánto, ¿no? O veinte años. Y en realidad, cualquiera que, bajo cualquier incluso concepción política, ¿no? Mirando los números del 2015, o sea, tan solo hace nueve años, tendríamos como horizonte, o como primer horizonte, volver a esos números. O sea, no hay nadie que pueda negarlo frente al pueblo. Nadie puede negarlo frente al pueblo de que un horizonte, por lo menos primario, o primero, es volver a los números del 2015. Esto es, que los salarios mínimos y las jubilaciones mínimas alcanzaban para una canasta básica y media. Hoy, los salarios mínimos y las jubilaciones mínimas alcanzan al treinta por ciento de una canasta básica. Es decir, ni siquiera alcanzan a cubrir la tercera parte de una canasta. Vale decir, hoy son, en poder adquisitivo, un quinto, el veinte por ciento de lo que eran hace tan solo nueve años. Entonces, no nos vengan más, no permitamos que nos sigan hablando de los cien años, ochenta años o veinte años. Tan solo hace nueve años, los salarios mínimos y las jubilaciones mínimas, no promedio, jubilación promedio y salario promedio, salario mínimo y jubilación mínima, superaban el valor de la canasta básica. La canasta básica en el 2015 estaba en los cuatro mil pesos, que en dólares eran cuatrocientos dólares. Lo digo redondeado, claro. El salario mínimo vital y móvil estaba cerca de los seis mil, o sea, seiscientos dólares. Vale decir, que alcanzaba para una canasta básica y media. Las jubilaciones, por su parte, estaban cerca de los cinco mil pesos, quinientos dólares, una canasta básica y cuarto. Después vino el gobierno de Macri, que es la reedición del programa económico de la dictadura que ya se había repetido con Menem y de la Rúa, ¿no? O sea, el... Y no lo estoy diciendo solamente por una cuestión histórica, pero Julián, ¿no me estás diciendo que querés volver a los nueve años y que querés avanzar los últimos nueve años? No, no, no. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es que mi ley, bueno, todavía no lo había dicho, ¿no? Que el modelo económico de mi ley es el mismo modelo económico que tuvo Macri, es el mismo que había tenido Menem y de la Rúa, y es el mismo de la dictadura genocida de 1976 a 1983. Los periodos, justamente, que más endeudaron a la nación argentina, ¿no? Porque la... Y no es casualidad que el gobierno de mi ley siempre dijo que el mejor presidente de la historia había sido Menem, o sea, que ese era el mejor modelo, el modelo al que él aspiraba, y fue un modelo que explotó en el 2001, y acá vamos a terminar con un análisis del oro y de Caputo, que explotó en el 2001, con un 60% de pobreza, con un 27% de desempleo, Ese modelo, ese modelo, es el que está repitiendo mi ley ahora. Y en términos de pobreza, el periodo kirchnerista, esto es algo que nosotros... Yo lo traje para comentarlo repetidas veces, utilizando los datos de la UCA, Universidad Católica Argentina, que es ortodoxa, conservadora, por lo tanto antiperonista, recontra de derecha, dice que la pobreza bajó del 60% al 30% durante el periodo kirchnerista. O sea, que la propia UCA está reconociendo que el periodo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que además bajó el desempleo del 27% al 6%, y la pobreza del 60% al 30%, y el endeudamiento externo, del 160% del PBI al 11% del PBI, es decir, de un país totalmente desendeudado, es decir, bajo cualquier punto de vista, fue un periodo bueno. Imagínense cuántos serían los salarios mínimos hoy con los precios de hoy. Si la canasta básica hoy está en 900.000 pesos, siendo que el salario mínimo vital y móvil está por debajo de los 300.000, las jubilaciones mínimas también están por debajo de los 300.000, es decir, ni siquiera llegan al 33%, ni siquiera llegan a la tercera parte. Redondiemos en 30%, por eso digo, estamos en el 20%, en la quinta parte de lo que era hace 9 años, 3 por 5, 15, o sea, 30% a 150%, es exactamente la quinta parte. Bueno, hoy, un salario mínimo vital y móvil con los números de la canasta básica sería el salario mínimo vital y móvil de 1.300.000 pesos. Esa es la situación que había en la Argentina en el 2015. Vale decir, que este tiene que ser un parámetro, un número, un parámetro, al cual aspirar, regresar cuanto antes. Obviamente que no se puede lograr muy rápidamente, pero sí tiene que haber una curva, un proceso, un mecanismo que conduzca hacia ese horizonte. Bueno, y el mismo modelo económico, por eso decía, el mismo modelo económico de la dictadura genocida de Menem y de la Rúa, que llevó a la explosión del 2001, y que ahí en el artículo que agradezco que me hayan publicado en la nacionalipopular.com, que se llama Los salarios son el 20% de lo que eran hace 9 años, que es lo que estamos diciendo ahora. En ese artículo, recuerdo que de la Rúa, a principios del 2001, daba buenas noticias, con sus propias palabras, decía Tengo buenas noticias, el mundo confía en nosotros y procedieron a una de las mayores estafas financieras de la historia del planeta Tierra, con el megacanje y el blindaje, un préstamo, un megapréstamo, que no sirvió para mucho, porque la explosión, que ya era irremediable, solo fue postergada en menos de un año, porque a fin del 2001, Argentina explotó por el aire, y ellos se tuvieron que ir en helicóptero. Digo, ellos, en realidad, el primer que se fue en helicóptero físicamente fue de la Rúa, pero todo el gobierno... ¿Quiénes estaban con de la Rúa, además de Cavallo? Sturzenegger y Bullrich. Fue un periodo, además, de destrucción de la producción, de entrega del aparato productivo nacional, del patrimonio nacional, de creación de pobreza, desempleo, y todo eso fue un periodo de gigantesco endeudamiento. Y acá también voy a traer, porque es el mismo modelo económico, ¿no? La dictadura aumentó el endeudamiento en 6.000 millones de dólares por año. Menem y de la Rúa, la convertibilidad, en 16.000 millones de dólares por año. Y Macri con Sturzenegger y Bullrich, y también Caputo, en 32.000 millones de dólares por año. Y elevaron la pobreza del 30% al 40% según los números de la UCA. ¿No? Bueno, después la pobreza subió al 45% con la pandemia en el 2020, bajó hacia el 2023 al 41%, y según la propia UCA, dice que la pobreza aumentó desde el 41% hasta el 57% con mi ley. Bueno, y en esta situación, en este momento de ahora, ¿qué es lo que además traigo? Porque Caputo, el mismo que regaló lingotes de oro, 5 toneladas de oro, al Banco de Londres durante el gobierno de Macri, es el mismo que está operando para regalárselo al Banco de Basilea hoy. ¿No? Y digo, en términos de reservas de oro, esto es una noticia, una lectura que he tenido hace poquito, en el 2004, las reservas de oro de Argentina eran de 0,3 toneladas. El gobierno, el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner elevó la posesión de reservas de oro a 61,74 toneladas, alcanzando el puesto 48 del mundo. Las reservas de oro del mundo son lideradas por Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Rusia y China. Pero bueno, estamos en el puesto 48 del mundo. Bueno, Macri regaló 5 toneladas con Caputo. Con Caputo. El gobierno de Alberto Fernández las repatrió. Miren, el gobierno de Alberto Fernández las repatrió. Y ahora Milley vuelve a ofrecerlas al Banco de Basilea. El Banco de Basilea sería algo así como el Banco Central de los Bancos Centrales, manejado por las 330 familias más ricas del mundo. Así que, si nos dan un préstamo, por eso escribí el artículo. ¡Ojo! Porque si nos dan el préstamo es porque estamos entregando algo muy valioso. Y acá termino con esto. Termino con esto. En este... Mientras tanto, mientras tanto, el Banco Central, para evitar una devaluación, está regalándole al mercado financiero en julio fue 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. O sea, más de 80 mil... Más de 80, perdón, más de 80 millones de dólares por día. Y la medición es que un hospital de alta tecnología cuesta producirlo cerca de 100 millones de dólares. Vale decir que el Banco Central, para evitar una devaluación, le regaló más que el valor de construir un hospital de alta tecnología por día se lo regala al mercado financiero. Todo esto para evitar una devaluación que impactaría en un alza de precios que probablemente conduzca a la caída de este gobierno. Por eso, en el artículo es bueno, no es para reír, es para llorar, pero por eso en el artículo puse que los lingotes de Caputo recuerdan las buenas noticias de De la Rúa. Muy claro. Te agradecemos siempre eso. Mucha claridad. Un abrazo grande para todos, compañeros. Bienvenido, Julián.